El proyecto que fue premiado por Whitley es un proyecto enfocado en la conservación del quimilero y su hábitat junto con las comunidades locales. El quimilero es un pecarí, un chancho de monte, como le dicen, que es endémico de la región chaqueña, del Chaco Seco, o sea que solo existe en los bosques del Chaco Seco y está muy amenazado porque hay mucha deforestación. El avance de la agricultura industrial hace que avance el desmonte, asociado a la acaparación de tierras, o sea que la gente, las familias locales se ven desplazadas, se tienen que ir y ahí aumenta el desmonte. Gran parte de los bosques que quedan en la región chaqueña, del Chaco Seco, pertenecen a comunidades indígenas y a familias criollas campesinas. Hay muy pocas áreas protegidas, están desconectadas y nosotros no trabajamos con estas familias. No vamos a poder conservar los bosques. Entonces, fortalecemos las comunidades, trabajamos todos juntos para proteger esta especie, armemos planes de conservación que podamos realmente ejecutar también con los gobernantes, también con la sociedad y tratar de rescatar el quimilero que, de acuerdo a nuestros cálculos, en menos de 30 años, si no hacemos algo ya con estas tasas de deforestación, se va a desaparecer, va a extinguirse. Yo espero que con este premio podamos aumentar todavía más la visibilidad del Chaco, la importancia de conservar una región tan rica, que tiene especies únicas como el quimilero y muchas otras especies más, porque tenés especies de todo tipo, muchos endemismos, o sea, muchas especies que solo existen en esta región. Hay muchas preguntas por responder desde la ciencia y hay mucho para trabajar desde la conservación y desde los derechos humanos en esta región. Es una región donde los problemas sociales y económicos están directamente asociados a los problemas de conservación, por lo cual yo espero que con este premio podamos seguir contando toda esa riqueza que tenemos y todos los problemas de conservación que están amenazando esta riqueza.